Hay tantas reflexiones superpuestas que uno nunca sabe por dónde empezar. Porque si le presto atención a Horacio González, y uno no puede no prestar atención, Horacio González hace un corte, o aspira a que hagamos un corte, él lo hace bastante bien, sobre lo que sería el mundo real de las cosas. Y que por supuesto ese mundo real está plagado de informaciones de todo tipo. Y por otro lado, habemos algunos, yo no me incluí en esa lista, pero que parecen estar bien informados de cómo son las cosas, quién se le manda una nota, hay que acordarse de lo que se hizo en aquel momento, quiénes son los líderes barriales y todo esto. Yo tampoco soy un experto en todas estas cuestiones, pero mínimamente le hago diarios, y por eso no me gusta que me hagan los resúmenes de los diarios, pero me da cuenta que parece ser útil en todo el que se hagan los resúmenes de los diarios, porque hay mucha gente que leyó los diarios de una manera casi inocente, o no extrajo ese fondo o esa interpretación necesaria de la lectura de un diario, o sea de la lectura de un diario. Yo le contaba a mi amigo el sargento Alfredo Argento que quería hablar, que no lo vos no podés hablar porque faltaste hacer reuniones ya. Me dio la contrabilidad tipo de una manera precisa. Entonces yo quiero que el sargento Alfredo Argento integre la comisión, una vez por lo menos, para que le saque y le tome el peso a la gente. Ese invitado que se proponía que vaya uno, cada vez uno raro, ¿no? Lo mismo tengo algunos amigos allá que les he dicho que los voy a permitir que yo soy de la comisión para que después me pidan a mí que sea de la comisión, y yo le voy a pedir a Osvaldo, la comisión de filosofía, para que me pida a mí que sea de la comisión, y le voy a hacer una especie de troika ahí, también a Marcelo A, le pido que esté en la comisión y entonces para que después me designe a mí que esté en la comisión. Cuando en realidad él estaba haciendo su discurso sobre cómo tratar el tema de la cláusula gatillo, había un asesor de la vida que estaba al lado y le dijo, a mí me parece que para trabajar con la cláusula gatillo, estaba hablando con Parabel, y para hablar de la cláusula gatillo, nada mejor que poner un asesor que sabe cómo se dispara una cláusula gatillo, que es un señor del gatillo fácil. Combina el gatillo fácil con la cláusula gatillo, para disparar la cláusula gatillo. No nos callaste, boludo, que nos van a matar sin hueso. A mí me parece que lo corté no quita lo valiente. Lo que propuso Horacio es una propuesta absolutamente audaz y de un trabajo infernal, comisión que yo ya solicito que no me piden que integre, porque es una tarea infernal. Pero ¿qué hay que hacerlo? Sí hay que hacerlo. Un grupo de gente de todo tipo, de todos los niveles, para que cada uno ponga su granito de arena en el índice. Pero el análisis ese es que hacen algo, porque por lo que veo, hay gente que todavía no reconoce todo esto. A mí lo que me interesa saber ahora, a esta altura de haber escuchado el discurso de Macri, francamente, hubo un pedazo, no todo, porque después me digo, pero estoy sufriendo acá, yo escuchando a semejante cantidad de boludez. Pero después también dos taxis que me dijeron que es bueno el discurso de Macri. Pero sí, el hombre ha aprendido a hablar, esto es el reconocimiento. Ahora habla con una cierta fluidez, hasta le pone énfasis. Y algunas cosas parecen interpretaciones argumentativas. Tiene todo el contexto esto. Como yo, en general, tengo un bicho, que es escuchar solo a la gente que me haga favor. No escucho a nadie que haga en contra. No me lo banco a Leuco, no me lo banco a... Ayer había cambiado de canal y como un pelotudo estaba viendo a Facebook, que hablaba de Cristina, que iba a la... ¿Qué hago viendo este canal? No hice Zapping por un momento y... Entonces no me banco a la gente que habla en contra, porque además son todas unas cosas fallazadas. Yo creo que hay que tomarlo de Mauricio Macri como un stand-up. Mauricio Macri es un stand-up. De hecho, circula WhatsApp como un stand-up. Claro, que circula como WhatsApp. Y no hay que despreciar lo que dice Macri, porque me parece que nos puede pasar como con la vida. La vida es una idiota, la vida es una idiota. Y más de una vez escuché a un amigo que... Tengo algunos amigos macristas que estoy intentando llevarlo al campo popular. Todos me dicen que... Todo esto, yo creo que estoy hablando del grupo mío de investigación de la facultad de arquitectura, pero que sea similar de esto. O sea, no, no, porque es imposible transformar cierta gente. Pero yo creo que no es imposible. Porque hay cierta gente que está militando en el macrismo, que le ve el lado popular, que le ve el lado de... Por ejemplo, marcaron... La vida marcó... ¿Por qué surgió la vida mucho? Porque decía cosas que tenían que ver con arreglos en la provincia de Buenos Aires que el margen del genético no había hecho. Arreglo de ciertas influencias de las inundaciones. Mucha publicidad en eso, mucha publicidad, pero realmente la vida había hecho esas cosas. Y por eso, un tipo como el ministro de Educación, como se llamaba el Burri, que dice cualquier pasada, yo creo que saca de circulación, que dijo, vamos a pavimentar 150 metros por día. Eso es una cuadra en un año. Por sacarla cuenta. ¿Cómo vas a pavimentar eso? Es una cosa absurda. Bueno, entonces me parece que hay que tomarlo a Macri como un estandar y no rechazar, no rechazar, digamos, que muchas ideas que vienen del macrismo pueden incorporarse a un frente que realmente tenga intenciones de... que esa corriente neoliberal, que en algunos momentos ha tenido ideas muy buenas, me parece que debe ser incorporado y sabiendo que vamos a tener que tener tolerancia, hay que hacer un esfuerzo enorme de tolerancia. Yo lo he escuchado al hijo de... a aquel gran... el ministro de la compasión, del amor, ¿cómo se llama? El hijo del político de nuestro grupo, de los de novena... De Rosichner. ¿Quién? Rosichner. 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 El hijo de Rosichner. El hijo de Rosichner. Que tiene el ministerio de la felicidad, del humor, del buen humor, del aliento y todo eso. Pobre padre. Bueno, el padre felizmente ha muerto para él. Y este tipo... Pero este tipo parece increíble cómo ha logrado permear en la sociedad que nos tila a nosotros de gente aburrida, gente que hablamos en serio. Había un video muy lindo de una cordobesa que había grabado y decían, nosotros somos serios, hablamos con la gente seria, queremos llevar ideas serias. Y nos olvidamos que los boludos votan. Y los boludos también votan. Hay que también acercarlo y influirle y decirle cosas y acercarlo. Porque después no ganan las elecciones. Y no sabemos de dónde viene el sogaço. Yo creo que esta vez no porque la... Digamos, el golpe de gracia de haber cambiado la manera de tratar el sistema jubilatorio. Además, las marchas esas nocturnas, los carcerolazos, todo eso, han marcado un plano y un acontecimiento en el sentido fuerte del término que me parece que no se revierte fácilmente. Eso no tiene vuelta. A mí me parece, estoy convencido que las elecciones las vieron. Y las elecciones como dicen las 50 por otra parte. 50% está pensando que va a votar la oposición. ¿A quién es la oposición? No se sabe a quién. Pero se va a votar la oposición. Yo tengo un candidato que lo voy a decir ya. Se llama Agustín Rossi, candidato. Yo también. Sí, está bien. Porque, porque lo digo que Agustín Rossi es un hombre que tiene mucha, mucha fuerza política y además ha tenido una captación seria de las cosas. y habla en serio de política y también puede tocar niveles de filosofía política muy interesantes. Y agradeció muchísimo, agradeció muchísimo que Cristina ya dio Santa Fe que estuviera en un acto y después eso le permitió ganar votos. Y sabe componer con otros. Y sabe componer con otros. En cambio, yo recibí con mucha tristeza que Alíbal Fernández estaba muy enojado con Cristina y hacía seis veces que no le hablaba porque no la apoyó, no denotó contra Domínguez cuando había que decirle a Domínguez no sé qué cosa para que ganara la elección. Entonces se enojó y está con la boca enojada mirando por otro lado porque Cristina no llame para... Bueno, macho, tenés que moverte. Se movió, la realidad se movió y ganó la elección mintió, hizo lo que hizo pero vos no podés estar esperando que te ayude. Pero ese hecho ya pasó. Ahora venís a trabajar en el frente. Hace falta que vengan todos a trabajar en el frente. En ese frente que como señaló el que habló antes que habló es el frente que le tiene historia es el frente que todos conocemos y todo esto. Me parece muy importante estas cosas y conocer las internas también de lo que está pasando en el gobierno. Todas estas payasadas de los Panavapé y todo esto. Y Macri por otra parte cuando dice por ejemplo que hay que poner en Campos de Mayo jardines y flores se está llevando puesto algo que ya se había presentado como proyecto de Alte Regue de Catar en Campos de Mayo lo que han sido las partes de los campos de concentración. O el árbol y flores en Campos de Mayo. ¿Qué te pasa? Ahora él propone estas cosas sin el menor registro me da la impresión a mí le tienen esa idea y la carta le parece bien. Ojalá ojalá que tengan razón ojalá que tengan razón yo tengo mi sospecha de que bueno ojalá ojalá yo señores este creo que hay que trabajar en todos los niveles y en todos los niveles es muy difícil pero es que cada cual tiene que hacer a su nivel y con su gente y con lo que el grupo lo pueda. Lo dejo a mi es que ha venido la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!